Hola señores, bienvenidos, yo soy Mar y esto es MarTV. ¿Cómo les parece que Jessica Cedill confirmó que tiene coronavirus al igual que su hermana? Luego de viajar a Estados Unidos y a la ciudad de Los Ángeles, Jessica empezó a sentirse mal, perdió el olfato y sintió algunas dificultades para respirar, razón por la cual se hizo la prueba. Sus sospechas se confirmaron, pues efectivamente ella y su hermana tenían coronavirus. Sin embargo, los síntomas de las dos han sido diferentes. Por ejemplo, Jessica confirma que lo más duro ha sido no poder respirar en un par de ocasiones. Me quedé en dos oportunidades sin respirar, fueron dos momentos de crisis, no me entraba el aire por la nariz. Me asusté y en un momento lloré, comentó en sus redes. A su hermana le ocurrió algo similar, pero ella sí presentó un cuadro de tos desde el comienzo. Además de eso, Jessica también después tuvo que salir a aclarar del por qué había contado las cosas de esta manera y trató muy mal a sus heredas por meterse con este asunto del coronavirus y con ella. Señores, ¿ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios. Además de eso, los invito para que nos sigan a través de las redes sociales. Recuerden que estamos en YouTube, estamos en Instagram y estamos en Facebook como MarTV. Somos el medio de comunicación más importante de Latinoamérica. Besos.